El español Jorge Martín con su onda se ha proclamado este domingo campeón del mundo de Moto3, victoria en el Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepán, y en el que su más directo rival por el título, el italiano Marco Bensecki, no pudo pasar de la quinta plaza. Martín ha logrado durante esta temporada un total de 7 victorias y con ellas se proclama como el 50º campeón del mundo español, además de sumar la victoria número 600 en la historia del motociclismo nacional. Eso en Moto3, en Moto2 el título fue a manos del italiano Francesco Bagnaia, su tercer puesto en Sepán le valió para alzarse con el título, 8 triunfos en 17 carreras resumen su gran año. Por su parte Mar Márquez ha sumado su novena victoria en el GP de Malasia.